Hola, muy buenas tardes mi gente bonita, yo soy Lilian y nos encontramos ahora rumbo a Guanajuato porque estamos a punto de ir a un festival muy importante que se llama Festival del Cervantino Vengo aquí con Rafa, que ya lo conocen del Rota de las Alitas, si no han visto ese video, chéquenlo Y vengo aquí con el paisano mayor Paisanos, ¿cómo están? Es sábado, las 2 de la tarde, bueno ya casi las 3, hay mucho tráfico Para ir a Guanajuato, saliendo desde León, Guanajuato, que es donde vivimos nosotros, hay diferentes maneras de llegar La primera es en auto, puede ser camión que lo tomen desde la central camionera Está Primera Plus, está Flecha Amarilla, Coordinados, Omnibus, bueno, ahí tienen mucha variedad Y si se les complica llegar a la central camionera, pueden llegar a Chedraui, ahí también hay una oficinita, pueden comprar su boleto y esperar ahí a que pase un camión Lo como difícil de ahí es que si se van a la hora pico como ahorita, muy probablemente el camino llegue con gente y no es seguro que les vaya a tocar lugar Porque esos boletos los compras y es así como que al azar, para que le chequen bien Nosotros ahorita vamos en coche, vamos saliendo de aquí de la ciudad, ahorita nos vemos cuando entremos a Guanajuato Este año el Festival del Cervantino es del 10 de octubre al 28 en la ciudad de Guanajuato Es súper bonita la ciudad y qué mejor lugar para venir a disfrutar de este evento, que es internacional Cada año hay un país invitado, este año, ¿ustedes saben quién es el país invitado? India Ah, sí, muy bien, y de México, ¿quién es el estado invitado? Muy bien, muy bien Ahorita les muestro un poquito de la ciudad Que no voy a hablar mucho de la ciudad en esta ocasión, porque ya haremos un video muy pronto sobre la ciudad de Guanajuato Que no voy a hablar mucho de los paisanos, ya vamos aquí a comer Que no voy a hablar mucho de los paisanos, ya vamos aquí a comer ¿Qué onda paisanos? Vengan paisanos, vengan Vengan al Cervantino, gente bonita Fuimos a un concierto de un grupo de Ecuador, muchos saludos a todos los amigos que nos ven de Ecuador, saludos ¡Felicidades de la vida! ¡Y se respeten que ganan! ¡La vida no va a dejar! ¡Eh, eh, 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 Y ante mi Dios te podrá jurar, cuando te quise y te quiero, toda mi vida. Adiós amor, me voy de aquí, y esta vez para siempre. Adiós amor, me voy de aquí, y esta vez para siempre. Adiós amor, me voy de aquí, y esta vez para siempre. Cuando hay una ciudad con mucha gente, vean esto. ¿Te gusta de qué está hecha? De trigo, es lo mismo, es muy bueno para la salud, para la atención, para todo. Bueno pues vamos a comer aquí una crepa que es la última, justo para mi, ya me tocaba. Y la hacen con una pasta francesa, y nos dicen que en Francia se acostumbra a tomar con un bajito de sidra. Una crepa nivel Dios, me siento buenísimo. Nivel legendario. Me la preparo un francés. No. Ya un francés. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenos días! Pues una rica de comida he despertado. ¿Cómo te vienes Rafa? Bien, bien, bien. No es porque me ve la cruda porque si no... ¿Ya despertaste? Más o menos. ¡Muy, ya te regreso León! Nosotros también llegamos a la madama, vamos a... Checar un lugar donde venden cosas como comida y textiles de la India. Rafa está hablando portugués con su mamá. ¿Por qué no avisó que iba a venir a Guanajuato? ¿Verdad? El dijo que me suele pedir permiso. Vamos a ver en qué cabe esta triste historia. ¿Ya te masacraron? Ya no tengo ni cuarto ni lugar de coche. ¿Qué es eso? ¿Y no te masacraron? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Y en el vino de mes amigos? ¿Y en el vino? ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorita el día se nos ha estado terminando Ya vamos de regreso a León Aquí está la famosísima Universidad de Guanajuato Todo el viaje hemos querido tomar café en este lugar y se nos ha ido y ya nos íbamos otra vez de largo Es de aquí Miren está padrísimo en el techo son puros billetes de diferentes partes del mundo y le ponen así mensajes gente que viene Y pues bueno aquí conseguimos el video de este paseo espero que les haya gustado espero poder venir antes de que se acabe Cervantino y mostrarle más actividades en el día Los programas los pueden conseguir Bueno ya sea que entren a la página en Facebook a la página oficial del Festival Cervantino Festival Internacional Cervantino La verdad es que si vale mucho la pena y para los que sean de otro país deben de venir para el próximo año solo si reserven con mucha anticipación para encontrar un buen lugar en un hotel Suscríbanse y nos vemos en un próximo video Bye